Hey, esto es Catrachos en USA, Royalty Music Y llega a RIO, conocido como el etal Y esta es la voz de Alexander Llanes El demonio de la letra, MD Catrachos en la lluvia, baby Callejoso, mi Harry El nuevo elemento, nieto, MR Javi el científico Catrachos en USA Le voy el ingeniero, el versátil evolución Nebula Music, donde nace la estrella Oye, los mejores se pasean con los mejores Viren y select, full blood y Catrachos Winnie 213, el mejor de la libreta El white de América con clase You know what it is? Chassoqueta! Jaja! Vos sabés quién está aquí De Santa Cruz, papá Catrachos en USA You know how it is? 504, el área más urbana Chaisy, Chaisy Estilo rápido Rafa Bring it on, Royalty En otro sistema musical Yo ya ti Music Hood Music Yo me salgo en la calle You know how it is, you know how it is Catrachos en USA Catrachos en USA El Leopardo del pelo largo Baby, ya llegó Don TV Yo, Flow G The Trinity In otro sistema musical Jajaja Laarraya Laarraya anking cuan Es in ¿ se